Salud cariño Que se conserven frescas nuestras emociones Y no existan ilusiones que lleguemos a perder Salud mi vida Porque en las noches tú que eres adorable Serás fuente inagotable de mi dicha y mi pasión Salud cariño Salud mi vida Que nuestro idilio sea de los dos un niño Que tratamos de lograr Salud cariño Salud mi vida Por todo lo que nos damos Por lo que a diario soñamos Una y mil veces salud Salud mi vida Porque en las noches tú que eres adorable Serás fuente inagotable de mi dicha y mi pasión Salud cariño Salud mi vida Por todo lo que nos damos Por lo que a diario soñamos Una y mil veces salud 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 Gracias.